Señores, hoy va a ser un vídeo personal, voy a hacer un vídeo bastante personal, va a ser como muy de opinión, muy de una experiencia propia mía Y de hecho, me gustaría que en los comentarios también, pues, me dejéis vuestra experiencia, ¿no? Con la Wii U Porque efectivamente, hoy quiero hablar de la Wii U, quiero hablar de esta consola Vamos a ir un poco al pasado, vamos a hablar sobre esta consola tan fracasada, porque fue un fracaso muy grande para Nintendo Imagínate tener una Wii que vende más de 100 millones de unidades No sé cuántas consolas ha vendido la Wii, pero más de 100 millones, 120 o algo así, una cosa loca Y de repente, te sacas la segunda consola, la Wii U, y te esperas tener unos resultados similares Pues 100 millones de ventas de consolas y... Pero es que no llego ni a los 15 millones, 15 millones de Wii U's vendidas En... en... no... no estamos hablando en un año, estamos hablando en toda su propia generación Que es poquísimo Entonces, no sé, ¿por qué estoy hablando de la Wii U de repente? Porque jugando a Tiers of the Kingdom me he acordado de Breath of the Wild Y acordándome de Breath of the Wild me he acordado de la Wii U Porque Breath of the Wild fue el último juego, por parte de Nintendo, lanzado oficialmente en la Wii U Y qué fuerte, ¿no? Cómo Nintendo se acordó de su poco público de Wii U Y lanzaron el Breath of the Wild para Wii U y para Switch simultáneamente Sabiendo que la versión de la Wii U iba a ser inferior, iba a tener menos público, etcétera, etcétera Es curioso Bueno, yo voy a contaros mi vida y por qué no me he comprado una Wii U Porque no me la he comprado, nunca me la he comprado y nunca sentí ese deseo de tenerla Aunque sí que es cierto que cuando salió el Smash Bros de la Wii U Yo sinceramente estaba, ahí sí que me volvía loco por tener una Porque soy muy fan de Smash, demasiado fan de Smash Incluso también del Mario Kart Pero sí, la consola en sí nunca me atrajo mucho la idea El tema es que cuando salió la Wii U fue 2012 Y yo en 2012 estaba haciendo segundo de bachillerato Muchos sabéis que en segundo de bachillerato te machacan con exámenes constantemente Y simulacros de lo que es la selectividad para acceder a la universidad y todo esto Entonces, claro, como estás en esta fase de tu vida que estás como a punto de acceder a la universidad Pues estás muy metido en los estudios, ¿no? Entonces, claro, cuando salió la Wii U yo estaba demasiado desconectado Justamente en esa época con los videojuegos Porque estaba demasiado metido con los estudios Y luego, pues en 2013, 2014 ocurrió todo esto, ¿no? Lo de yo mudarme a Madrid, independizarme, separarme de mis padres Pues todos conocemos esta fase de independencia En el cual tu vida cambia tanto que no tienes tiempo para tus propios hobbies Te tienes que adaptar a aprender, a vivir solo Y todo esto yo tenía 18, 19 años, recién cumplidos No tenía ni idea de nada O sea, yo salí de casa de mis padres bastante mimado No os voy a mentir en algunas cosas Y yo tenía que aprender, por las malas, a cómo cocinar bien o cocinar algo mejor Poner la lavadora, secadora, todo, planchar ropa O sea, toda esa fase de mi vida Y por encima, claro, empezando un nuevo curso en la universidad No tenía tiempo para videojuegos Yo tenía mi laptop, tenía una portátil gamer Una Lenovo, que bueno, estaba bastante bien en su época Y jugaba algunos juegos de vez en cuando De vez en cuando Entonces, es muy de locos, ¿no? Entonces, claro, cuando salió la Wii U Mi hermano sí que la compró Porque mi hermano me lleva, tiene 4 años más que yo Y él estaba en el ejército Ojo al dato Y pues él se compró la Wii U Cuando íbamos, cuando yo iba de vacaciones a la casa de mis padres En navidades Y nos juntábamos todos Mi hermano se traía la Wii U Y yo la probaba y decía Joder, en realidad No está mal la Wii U Pero me di cuenta de una cosa al instante, tío El Gamepad se le acababa la batería al momento, tío Era una cosa espectacular El Gamepad de la Wii U Se le acababa la maldita batería Pero súper rápido Y teníamos que estar siempre tirando del cargador del Gamepad Y siempre intentando tener el Gamepad encendido Porque había juegos que requerían tener el Gamepad encendido Aunque no querías usarlo ¿No? Por ejemplo, había juegos que tú tenías el mando pro de la Wii U Porque el mando pro de la Wii U era parecido al de la Switch Pero peor Pero sí, era parecido, más o menos Con los dos joysticks arriba Era un poco raro, pero bueno, sí Y teníamos que tener el Gamepad encendido todo el rato Y el primer juego que jugué El primer juego que jugué en la Wii U Fue el Zombie U Y la verdad es que Zombie U Fue un juego increíble, eh Me gustó mucho Me gustó como también usaban el Gamepad Como un mapa secundario A la vez que tú jugabas Pero claro, yo quería jugar con el mando pro Y era un poco raro Pero sí O sea, estaba curioso Estaba curioso lo del Zombie U Luego probé el New Super Mario Bros. U Probé varias cosas Y me gustó la Wii U El problema es que Creo que como consola falla En todo el tema El concepto del Gamepad Y siendo un requisito necesario Para algunos juegos Entonces, eso No me gustaba de la Wii U Entonces, claro ¿Qué pasa? Pasaron los años Y ya, claro Yo estaba en la universidad metido Salió Smash Salió Splatoon Salió Mario Kart 8 Y yo estaba en plan Buah, chaval Ahí sí que me entraron ganas de comprarme una Wii U Pero claro Entre la universidad Tal No me veía en el momento De hacerme con una Wii U Y claro Luego fueron Cuando salieron todos los rumores De la Nintendo NX Y tal Y yo dije Buah, voy a esperarme a la siguiente Nintendo Y ya está ¿Qué pasa? La Wii U La Wii U es una consola Que fracasó fuerte, tío No solo por el tema del Gamepad Que a mucha gente no le ha gustado Que es curioso Yo creo que el Gamepad Lo deberían volver a intentar hacer Pero tienen que cambiar el concepto de Que sea necesario Tienen que cambiar ciertas cosas Y ciertas ideas Pero Fue un fracaso No solo por el Gamepad Sino por el marketing nefasto Que tuvo, tío Yo veía la publicidad de la Wii U Y se me O sea, yo flipaba En plan ¿En serio están vendiendo la Wii U? Como un puto Como si fuese un juguete En el McDonald's, tío O sea, tú Veías los anuncios de la Wii U Parecía que te estaban Anunciando Un complemento raro Ahí Un juguete Parecía un accesorio de la Wii De hecho Era como No sé De hecho un fallo muy grande Fue utilizar los Wiimotes en la Wii U Sí, o sea La intención es muy buena De reutilizar los mandos Pues para poder Jugar a los mismos juegos en la Wii U Y todo eso El problema es que claro La gente lo ve en la publicidad Como usan los Wiimotes y tal Es que la gente se cree Que están jugando a la Wii No a la Wii U Y ya solo con eso Era horrible La publicidad llena de niños Todo el rato niños Niños, niños Y es como La gente A ver Esto es así Los que somos gamers Sabemos que Nintendo No solo es para niños Pero los que son los niños ratas Los típicos adolescentes Los típicos canis Los típicos que se compran En la Play Porque mola Esa gente Ve una publicidad de niños En una consola de Nintendo Y se piensan Que esa consola es para niños O sea Esto es así La gente es muy básica En este mundo La gente que es Que no están enteradas De las cosas Las personas que no están enteradas De las cosas Que no ven la publicidad Que solo ven la publicidad Y que no ven las noticias Y tal Son gente muy básica Es decir Se quedan con lo que ven Y si en la publicidad Salen niños Se creen que la consola Es para niños Al igual que si sale una publicidad Que solo salen mujeres Se creen que a lo mejor La consola es solo para mujeres Entonces Por eso Nintendo Tú ves ahora la publicidad De la Nintendo Switch Y ves adultos Pero también niños Ves de todo En plan una mezcla de todo Siempre Mujeres Hombres Niños Adultos Adolescentes Hay como constantemente Recordándote que Nintendo es para todo el mundo Y no solo para familia Como tal ¿Sabes? En plan Eh Que si eres un tío solitario Vicia también ¿Sabes? Puedes viciar Que eres un padre de familia Vicia Que eres un niño también Vicia tío Vicia Esa es la magia tío Entonces claro La Wii U Fracasó un huevo por eso también Pero es que me da mucha pena Porque la Wii U Tenía una cosa Que me encantaba muchísimo Me acuerdo cuando yo Estaba probando la Wii U De mi hermano El tío Molaba muchísimo El Miiverse El puto Miiverse No entiendo como la Switch Lo ha quitado Sigo sin entender Como Nintendo Se ha Se ha O sea Ha eliminado totalmente De la existencia El Miiverse Cuando el Miiverse Era una red social Literalmente Era una red social De Nintendo Donde la comunidad Como hacían dibujitos De los diferentes juegos O sea Cada juego tenía sus categorías Y la gente compartía momentos Era un poco como el Reddit Era como Reddit de Nintendo Tío Ahora que lo pienso Es como el Reddit La gente podía Compartir capturas De sus juegos Podían dibujar Cosas Y compartir sus dibujos Podían hacer simplemente Comentarios de cosas Y la gente comentaba Tío ¿Por qué? ¿Por qué han quitado el Miiverse? O sea El Miiverse Era la leche Era una cosa Que me encantaba Porque yo estaba jugando Por ejemplo Al Monster Hunter 3 Ultimate En la Wii U De mi hermano Y me acuerdo de entrar En Miiverse De vez en cuando Y ver lo que hacía la gente Y lo que compartían Y tío Molaba Te sentías parte De una comunidad O cuando yo conseguía Algo súper guapo En el juego Lo compartía Y mostraba esa ilusión Y la gente me comentaba Wow Qué guapo tío No sé qué Tío generabas como una sensación De comunidad increíble Con la Wii U Y eso ha desaparecido 100% con la Switch O sea En Wii U Consiguieron unir A la comunidad nintendera No sé cómo Pero sí Con el Miiverse Y todo esto Y en Switch Lo han separado Lo han roto todo No entiendo por qué O sea La Switch es maravillosa En todo menos en eso No entiendo cómo en Switch Han quitado ese factor Comunidad Que sí que había En Wii U No lo entiendo Eso sí De verdad Que era la cosa Que más me gustaba De la Wii U Tío El Miiverse Era lo que más me gustaba Era espectacular El Gamepad Lo de la segunda pantalla Del Gamepad También me gustaba Pero es lo que os comento Que algunos juegos Lo requerían Como algo obligatorio Y que también Se le acababa La batería súper rápido Y todo eso Era muy grande Todo eso sumaba Y quieras o no Pues no me acababa De convencer del todo Aunque la idea sí Pero no la ejecución ¿Sabes? Yo creo que Nintendo Con la Switch 2 Esto ya es súper Opinión personal Teoría Especulación Pero con la Switch 2 Deberían hacer esto Deberían hacer una especie De Switch Si es que van a hacer Una Switch 2 No sé si van a hacer Una Switch 2 Pero si hacen una Switch 2 Hacer que el dock Sea como una cosa Que pongas en la mesa O como algo Que enchufes Y que sea como Un HDMI inalámbrico A la tele Entonces Esto que significa Que puedes controlar El juego Con la consola como tal Y la pantalla De la consola Sería la segunda pantalla Es decir Conectas En vez de un dock Por HDMI De toda la vida El dock Sería un enchufe inalámbrico Que conectas a la tele ¿Entiendes? Un HDMI inalámbrico Y puedes hacer Lo que hacías en la Wii U De manera interna Con la propia consola en sí Entonces Estaría muy guapo Y si lo hacen bien Pueden hacer que La funcionalidad De la pantalla obligatoria Como estaba En el Gamepad de la Wii U No esté Que lo hagan bien O sea Que se lo curren bien Que los juegos No requieran De esa segunda pantalla Que sea como algo Súper complementario Y no obligatorio Si lo O sea Podrían hacerlo en realidad Y la tecnología existe La tecnología de los HDMI Inalámbricos existe Está presente O sea que ¿Te imaginas que Nintendo Hace eso tío? Que traen el concepto De la Wii U Pero bien hecho En una Switch 2 Wow Estaría súper interesante Pero claro Es lo que os digo Que sería algo opcional Algo que no es obligatorio En ningún juego Porque claro Hay que tener en cuenta Que cuando estés en portátil No vas a tener dos pantallas Entonces Si hacen esa funcionalidad De dock Y tal Que sea algo complementario Algo extra Si el jugador quiere ¿Sabes? En plan Puedes jugar con el propio Con la propia consola Así Mirando a la pantalla O Activar la segunda pantalla Y pues Como la Nintendo DS O como la Wii U En plan Pues el inventario Aquí en la pantalla Y luego en la tele Tienes el juego principal Brutal ¿Eh? Pero bueno No sé Dejad en sus comentarios Vuestra experiencia Con la Wii U Ya os digo Yo he probado muy poco O sea Lo que jugué en la Wii U Fue el Zombie U El Smash de la Wii U Monster Hunter 3 Ultimate Un par de juegos Por ahí y por allá Pero todo fue Desde la Wii U De mi hermano ¿Sabes? Yo nunca pude Hacerme con la Wii U Y cuando ya salieron Los rumores De la Nintendo NX Y tal Y que decían Que quedaba muy poco Para que saliera Yo ya dije Buah Me espero a la NX Que luego acabo siendo la Switch Efectivamente Aquí estamos a día de hoy Con cuatro Nintendo Switches Y de todo Así que nada chicos Dejarosos que notaréis Vuestras experiencias Likes habéis llegado Al final del vídeo Y que opináis de la Wii U Seguidme en Twitch Primero enlace de la descripción Que estaremos jugando A Tears of the Kingdom En directo Y hablando con vosotros Un rato Sobre videojuegos Recuerden que la vida es hermosa Nos vemos en el siguiente vídeo Chaito chicos Chaito Chaito